Saludos y bienvenidos amigos y amigas. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así te mantienes bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo. Un conductor a bordo de una motocicleta sufrió un terrible siniestro vial que le cobró la vida. Hecho sucedido mientras este se desplazaba por la concurrida carretera Duarte a la altura de la Comunidad de Alto del Medio referente a la provincia de Monte Cristi. De 35 años de edad, John Franklin fue embestido frente por otro vehículo en marcha. Esto en circunstancia que las autoridades investigan. Producto de este catástrofe evento, Tati Peralta, quien era procedente de este sector citado, sufrió politraumatismo y perdió la vida en ese instante. De acuerdo a lo establecido en el informe elaborado por los médicos legistas, la doctora Rosbel Gruñón. Al lugar de ello también acudieron miembros de la policía preventiva, en conjunto con un representante del ministro público, quien procedieron con el levantamiento del cadáver. Por otro lado, se comunicó que el otro conductor involucrado emprendió la huida tras lo ocurrido. Se están llevando a cabo las indagaciones para dar con la identidad y paradero esta otra persona por la responsabilidad de este hecho. El cuerpo sin vida fue entregado a los familiares, quienes envueltos en el dolor realizaran las ceremonias fúnebres para despedir a su familiar este fin de semana en su comunidad natal. ¿Qué opinó usted sobre este caso? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así te mantienes bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo. Dios los bendiga y será hasta un próximo video.